Música Mi amor es leal, leal, como mi morena da Cholita linda, yo te canto con amor Mi amor es leal, leal, como mi morena da Cholita linda, yo te canto con amor Quiero verte cantar, quiero verte gozar Quiero verte bailar, Cholita, con el rojo cannesí Quiero verte cantar, quiero verte gozar Quiero verte bailar, Cholita, con el rojo cannesí Cante, baile, moreno, con mucha fe y depoción La ceja, por un otro, su sueño es seral Cante, baile, moreno, con mucha fe y depoción La ceja, por un otro, su sueño es seral Cante, baile, moreno, con mucha fe y depoción La ceja, por un otro, su sueño es seral La actitud es lo que me gusta de los muchachos que nunca bajan la guardia Y bueno, creo que hasta en el último minuto se puede ganar un partido ¿Qué manera de ingresar y poder aportar con uno de los tantos? Bueno, la verdad me estoy trabajando fuerte Quiero ser titular Y bueno, para eso hay que trabajar al doble y no bajar la guardia ¿Se acercó a quién el tanto? Bueno, a mi familia, a mi madre y a todo caso Lo que entramos al segundo tiempo es para mejorar el partido Y creo que hoy hicimos lo que pudimos Y creo que hicimos bien y concretamos la victoria Poniendo la confianza del técnico Claro, como siempre, siempre me da la oportunidad de jugar Y creo que sí estoy respondiéndole muy bien Y contento por eso Rediff, entre grandes Grandes Más de 30 años a tu servicio Y es que nuestros años de experiencia hablan por sí solos Somos líderes en la confección de ropa deportiva Tratada con los más altos estándares de calidad Diseños exclusivos Diseños exclusivos Rediff, tradición orureña Nos encuentras en la calle Caro Pagador y Totosí Números de contacto El 704-14213 Y el 738-00539 Rediff, entre grandes No te detengas Vive tu sueño deportivo No te detengas 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 No te detengas